El domingo 11 de agosto se celebró el Día del Niño en Plaza de Maipú, con un increíble parque de diversiones absolutamente gratuito y diversos shows y concursos que grandes y chicos disfrutaron. Variados talleres municipales, desarrollados a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, dijeron presente y mostraron sus capacidades. La máxima autoridad comunal también compartió con los vecinos que asistieron. Estoy contento, feliz, yo creo que partimos el Día del Niño hace varios días ya. Aquí mismo, en este mismo lugar, partimos con los Magic Twins, desafiando el récord de gravedad. Y bueno, quisimos precisamente concentrarnos este día en particular con este parque entretenciones para los niños. Nosotros aquí en Maipú tenemos el corazón grande para recibirlo a todos. Particularmente nuestra prioridad son los vecinos, son los niños nuestros. Pero claro, vienen con vecinos, vienen con familiares a pasarlo bien. Bueno, Maipú es grande, así que bienvenidos todos. Que lo disfruten, esto es completamente gratuito para todos ustedes. Así que felicidades a todos los niños y niñas que nos van a ver seguramente. Alegría, diversión, felicidad y muchas risas lograron una jornada inolvidable para las familias maipusinas. La bandera se formó el salpafuera.